...de mi casa y dije, ¿cuándo me invitarán? Y por fin se me hizo. ¡Qué bueno, ¿no? Claro que se va a ir a Argentina. Ay, sí, si Dios quiere. Bueno, estoy con una inquietud, con unos nervios, porque supuestamente hoy me tenía yo que ir, pero creo que ha habido problemas con el terreno donde íbamos a trabajar. Se va a montar una carpa muy grande, muy bonita, y va a ser un espectáculo, pues, yo creo que de lo mejorcito que he hecho. Siempre he tratado que tenga calidad lo que presentamos aquí. Y algo similar a lo que hice aquí en los hoteles donde estuve trabajando, lo presenté en Puerto Rico, lo presenté en Colombia, en Venezuela, y ahora algo superior vamos a montar en Argentina. Dios quiera que se haga así. De irte, ¿cuántos días presentes tu show? Bueno, de irme estoy contratada por lo pronto un mes en Mar de Plata. Estamos fascinados, y después, si todo funciona muy bien, pues recorraremos toda la República Argentina. Oye, María Antonieti, ¿cómo le haces con tus hijos? Ay, mis bebés. Bueno, están acostumbrados todos los hijos de los artistas, no son niños normales, y bendito sea Dios, los míos han resultado muy adaptables a mi trabajo. Por esta primera ocasión, gira larga, me voy a llevar a mi hijo de 11 años, y estamos los dos fascinados, ojalá que se nos haga los dos, va a tener un maestro especial allá, porque es muy importante que el niño viva mi trabajo, que vea todo el esfuerzo que ponemos en nuestra carrera, que vea por qué nos tenemos que ir, y además, pues sus dos padres viven de esto, y tenemos que salir adelante. Claro. María Antonieta, ¿de alguna forma la chilingrina te abrió el campo popularmente? Bueno, sí y no. Yo tengo 28 años de carrera artística. Yo empecé muy niña a trabajar con Enrique Alonso a los 6 años, tengo 25. Ya nos salieron las cuentas. Y toda mi vida he trabajado, o sea, he sido conocida, si no al nivel de público, a nivel de ambiente artístico, sí, porque hice mucho doblaje cuando era niña, o sea que toda la gente en rama de doblaje, me conocía, bendito sea Dios, era muy cotizada por mi especialidad de trabajo en niños. Cuando hice radio, pues igualmente, de niña hice televisión, desgraciadamente nunca tuve una gran oportunidad, me sentí un poco frustrada como actriz cuando era niña, y yo dije, no voy a volver a hacer televisión ni cine, las películas eran para las niñas o muy bonitas, de ojos azules, claro, o para la hijita del productor o la mamá que estaba muy guapa, y nada de eso pasaba en mi caso. Entonces, me dediqué muchos años a hacer doblaje, ahí era conocida. Y después, a los 18 años, reanudé mi carrera en televisión, con el señor Enrique Rambal, pero protagonizando a una niña de 12 años. Igual que cuando me salí, de haberse habilitado, no me salgo, ¿verdad? No me salí, caray. Y después de eso, ya vino la gran oportunidad en televisión, con Chespirito, que a él le dieron la oportunidad de hacer su programa, él escogió cuatro elementos que creía que eran buenos para su programa, y ahí empezó todo el grupo de la vecindad del Chavo, y ha sido lo que ha sido. ¿Estás satisfecha con tu carrera? Mucho. Creo ser una gente totalmente afortunada. Dios es maravilloso conmigo en todos aspectos. En mi carrera, que es tan difícil, en mi vida privada, soy una mujer muy lograda, muy feliz, tengo un matrimonio muy estable, muy bonito, y cuando fui soltera me llevé maravillosamente con mis papás. Mejor no me podía ver eso. ¿Aspiras algo más? Sí. A lograrme como compañera. Sé que es muy difícil que las madres en México, digamos, antes que nada debíamos ser esposas. Siempre somos primero madres, después somos actrices, y yo creo que lo importante es al revés, primero somos compañeras, después madres, y después ya la profesión. Claro. Eso para mí es lo más importante. En todo me he logrado. Claro, como actriz, aspiro a mucho. Aspiro a no ser la Chilindrina. Cuando me dicen, tu nombre artístico es la Chilindrina, no. Mi nombre artístico es María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina es un personaje de lo mucho que puedo hacer. Claro, el personaje es tan fuerte que se olvidan un poco de mi personalidad, como María Antonieta. Entonces espero hacer muchas cosas como María Antonieta de las Nieves. Claro, si me ponen a decidir entre la Chilindrina y María Antonieta, no, me quedo con la Chilindrina. Porque me ha costado mucho esfuerzo, es como si fuera otra hija. Llevo 14 años haciéndola, con mucho esfuerzo, cada vez superándome. Entonces no la podría dejar, sería injusto. ¿Pero cómo es posible? Después de 14 años, estás idéntica. ¿Verdad? Sí. No, no, sí es lo que... ¿Cómo se conserva la Chilindrina? La Chilindrina... No crece. Gracias a Dios. No crece, no engorda. No nada. No, sí, bueno, la Chilindrina no engorda. La que engorda es María Antonieta de las Nieves. ¿No tienes problemas? Sí, cómo no. ¿Comes mucho? Sí. Estuve tres meses enferma. Ah, pues te acuerdas que me hicieron favor de hacerme una muy linda entrevista. En esos tres meses estuve en reposo absoluto. Me llevaban muchos chocolates, muchos pastelitos. Engordé siete kilos casi, que ya rebajé dos. Me faltan cinco. En la Chilindrina no se nota, en María Antonieta un poquito, pero pues no importa. ¿Ya nos vamos? Ah. Ay, caray. Bueno, pues continuamos con la entrevista en el aeropuerto, en cuanto nos avise. Claro que sí, Pati, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la entrevista en el aeropuerto, 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 en el aeropuerto.